A ver, probamos el lime en war... Lo mate, ah? La verdad que los que botaron... Ahora se quieren cortar los huevos... Los que botaron a que no se quieren cortar los huevos, ah? Los que botaron a que hagan menos de 10 kills se quieren cortar los huevos Y ahora que hacemos, gente? El cine israelita es una nacionalidad... Es verdad, israelita es de israel, es más huevones Enemigos, desciende en la zona Ya, gente, comenzamos 5 segundos, que ganó? A ver, encuesta... Acabaron los preparativos, adentregaste Otro, ateo, ferpav e israelita Israelita, eso no lo puse yo, eh? No puse ningún Mano, somos judíos, en serio? Eso me prende Eso me prende, este... Literalmente, literalmente me prende Mano, configurar el juego para que Steam se vea... Que Steam se vea fluido, dice Como fluido? Como se ve mal, dice? Un operador para redesplegarte Consigue puntos para acelerar la cuenta atrás A ver, a 30 veces? Ahí va Un pack ni sonó, no? Se ve a 30, dice Ehhh... Que raro, si lo tengo a 60, yo siempre Voy a ver si luego se cambio algo Luego, igual ahora yo no puedo cambiar nada Descienden enemigos sobre la zona Cuidado No Se ve a 30, la verdad, eh? No sabría decirte el porqué Ok, comenzamos bien Comenzamos bien Dejen de ver el stream con datos Dice, ah, avisa No, no, creo Si ver el stream con datos sale recontra caro Puta, ya me caigo Ya me quieren caer Yo acabo de caer Repete, por favor Ah, la mierda Ay, que susto No tenía nada, pobrecito Marcamos al resto de operadores De ese pelotón a rescatar Voy a ir a kill Esto cuenta como kill Enemigo desciende en la zona No puede ser que no haya nada acá Puta, ni cagando Un segundo, me asomé ¿Qué es esto? A ver Ah, no, así me vio de real Ah, pues sí me vio de recontra caro Yo no lo vi Necesito caer en un lugar donde no haya nadie Quiero lootear un segundo ¿Dónde puede ser que no haya nadie? No, barcos Puede ser ¿En qué hacemos a buscar? No mames Eso es porque no hay nadie No hay nada ¿En el agua habrá algo para lootear? No, si me ven ahora ya me muero O sea, si me llego a morir antes que acabe el tiempo ¿Viste que está sonando algo? Si me llego a morir antes de eso Ya no revivo O sea que ya perderían los que posaron a quedar las 10 kills Vale, acá hay un cofre Wtf Lujitos Los reales lujitos Veo, un cofre Fue te quedarme de mierda Vale, no importa ¡Ojo! ¡A la mierda, goles! Oye Fuera broma Si me mando buenas cosas ahora Si me muero ya es culpa mía Eso que es como ne Es que hace rato no juego Aunque tengo ataque racimo Tengo que ir por allá Porque el aire está por allá Pero quiero matar gente Porque después no voy a poder matar Porque así llegue al final O lo que quieras Tengo que matar gente Ahora me hueveo Voy a ir con el área creo yo Además quiero farmear este Quiero farmear... Uy, el área Quiero farmear este... Eh, plaquitas A ver si puedo farmear placas He agarrado placas creo, ¿no? Vale, algo es algo La verdad he escucho más aviones Huevón Pese de pendejo Puta que si me mata Mira mi vida huevo Tampira mi vida huevo Jumaco 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 Que si me mata huevo Jumaco 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 No creo que ese velo tenía... No tenía un este... Hemos localizado al resto. No tienen ni siquiera esos fusiles. No mames. Puta, no, es un segundo. Revivo todavía, ¿no? Ahí vale, ahí vale. Vale, voy dos. Me gustaría caer ahí mismo. Pero realmente caer ahí mismo va a ser suicidio. Puta, la caída siempre es la cagada. A ver, corre, corre, corre. Tengo que esperar los segundos necesarios para revivir. Puta, mira, hay gente de acá. Vale, el resurgimiento activado. Si muero ahora revivo de nuevo, así que de hecho... ¡Conte, conte, conte! ¡No, no, no, no! Vamos a ver, me quito las tres placas que vienen aquí. Me he visto las placas sobre el tiempo. Ah, la verdad, cosas. Nomás me tenía sniper, ¿por qué quería eso? Agarrame su fusil, que no me mate a nadie, porfa. Puta, un lanza granada. Un lanza bazookas. Ok, el gas está por acá. ¿Puedo irme otra arma? Hay uno en esta casa de acá. Pasa que no sé si está arriba, güey. Oigo dos kills, ¿verdad? Puta, ni que ando ocho, güey. Tiene que haber gente acá arriba. Concha, concha, concha Que malo Se lo mape weon, wtf AH, es una rata Una rata weon Cómo parecieron así de la nada, es una rata weon Que mierda weon Ah, ni cagando Que mierda Eso cuenta como que No creo que nos muestra como él porque se revivió, se inyectó algo weon Puta no mames, acá ya no va a haber nada Puta no mames Puta no mames Puta no mames Me cae no Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Si weon, que hago contra un weon BOOM Bueno si, me dieron un arma, un arma buena La verdad Esto no estaba en elfeo No puedo ver cuando había elevaje Yo no revivo, no Bueno Ahora 5 kills Si me van a ganar mierda ¿Cuántas empiezan a que si? Aprovechad Ay Y la 10 kills Que estoy sumando Voy 3 ahora Uy que feba, me cagaron Jugar de nuevo Jugar de nuevo Mano, yo si confié Mano, 40.000 puntos a la basura ¿Qué porcentaje era? ¿Cuántos habíamos dado que si? Previviste como pincho Somos, me solamente mataste 2 Bueno pues No hay animación de la apuesta Creo que la quite Puede ser La animación de la apuesta La gente La cámara es negada ¿Qué está apuntada? La cámara la tengo prendida Un día me voy a pajear y me van a ver con eso Eh, no sé por qué no está Lo de las apuestas Ah pues ahí está, está acá arriba y no se ve No sé por qué Te pego por qué no nos sirve ahora, que verga Que rico Dios te oiga Está madre Algún día ojalá Diosito grande Dios te es grande Gente Ahora último Adivinen Cuántos seguidores Ya quisiera que fuera así en YouTube He subido en TikTok esta última semana No, ni siquiera una semana ¿Cuánto llegó? ¿Cuántos días? ¿Hace cuánto salió el, el, la huevada este? Eh... ¿Hace cuánto salió el, el, el Lego Fortnite? Este es tu camino Este es tu camino Este es tu camino Uno y por error dice Uno que le dio así mis click Se unió Hace... 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 Hace, por la perra, tres días recién Adivinen cuántos seguidores se subieron en TikTok en tres días ¡Está madre! Y decían que los cubitas Y decían que los cubitas no salían de nada Ya ponle cuatro días Porque realmente capaz Igual me tardará un cubito 1000 dice uno, menos 1000 En YouTube, no en YouTube no, en YouTube no me, ni me hable Porque yo sé que YouTube está... Lo que pasa es que YouTube está buggeado Te dejaron de seguir y él dice En YouTube, más bien, estamos de... Todos los que están sumándose a TikTok están que se restan en YouTube, más bien O sea, hay un balance, pues No todo tiene que estar balanceado Se acabaron los preparativos 500... Mira, quisiera que fuera 500.000, bueno ¿Quién supe 500.000 en tres días, puto? Lo peor es que sí habrá gente Así que si hubo 500.000 seguidores en tres días La madre He subido Casi 15.000 No quede estancado Aquí... Aquí ahora le van a decir estancado 45.000 No mames, no Estoy 45.000 ni cagando Casi 15.000 Esos son, creo, casi también 5.000 por día, puede ser La verdad es que Ni tan mal Para solamente subir Juegos de cubitos Ah, pero en... Sí, pero en tu ong Dice Puedo tener 15.000 si quieres 5.000 Cobras un dólar por foto de tu... Ah, no, y subes, este... Una foto por día Son 15 dólares mensuales Bueno, igual... ¿Cuánto proteje te quita only? Bueno, no vamos a ponernos a hablar aquí Este tema... A ver... Porque como digamos también que siendo chicos Tampoco es más complicado Da igual... Igual yo no lo haría, ¿no? ¡Muchos mueres! El enemigo desciende en la zona Ni cagando, un segundo Puta, no mames Eh... Mano, sube videos de YouTube Shorts Mano Para que subas 15.000 si Para ver... En Shorts mamás Igual me dicen... Me dicen todo así como que... No, pues Shorts también Se realizan así Y cuando subes Shorts... Bueno, cuando mandamos a Shorts O sea que subes Shorts Ahora lo voy a decir Ah, sino a Valeria Que los suba como a... O sea, los... Ya los repollos de Tik Tok Los quemados Que los suba, pues no Los refritos A Shorts A ver qué pasa Me están siguiendo A la verga Y a veces que también me siguen La cun... Ok... Quien quiere enfrentarse a este, pero... No puede ser, weón Un segundo ¿Qué arma tiene este, cunchazo humano? Báñate, me hijo ¿Qué arma tiene? A la mierda ¿Qué es eso, weón? Ah, ese es el meta Ya me acordé ya Me mató de dos balas, weón Me mató de dos balas ¿Por qué ese meta? No la desperdicies Volvió el meta, gente Puta, ¿qué hago, weón? Lo peor es que estoy... Tengo que ahora... Rezar para que no me maten ahorita Porque... Uh, helicóptero ... A la caja... ... ... ¡Gracias! Llega un soldado enemigo Entrega de armamento Yo he de pegar con esto que me hizo fusil La cague, no? Eso está mal Está medio lenta para sacarlo Si viene más rápido No, con esto nunca voy a dar nada Vale, vamos así Pajero 28 Pajero 28 Viene abajo ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Tamadre! ¿Por qué no salió la puerta? Todo malo, baby Inteligencia Me voy a estar tratando con la puerta ¿Qué es esto? Mas y Messi me vi ¿Por qué me golpeé con la puerta? Sí, esto se abre, ¿no? Cuando estás corriendo en Warzone se abre la puerta en forma general Puta, me voy a pegar este amigo No me maté, no me maté, no me maté No me maté, no me maté, no me maté No me maté, no me maté, no me maté No me maté, no me maté Corre, 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 por lo que más quieras, por lo que más quieras Puta, acá tiene que haber área, acá no hay nadie, güey Ok, cosas, cosas, cosas Ok, ok, tengo el meta Ok, lo peor es que no se usar el meta, güey La verdad no sé si llevarlo La madre, güey, tiene que llevarlo porque la otra no es una mierda ¿Y esto qué es? Esa es para subir, creo, eh Vamos a usar estas armas, güey Por mil las cambia, eh Si hay otra más allá Ni cagando, güey Ah, vamos Ah, me dio el headshot, güey A ver la alarma que tenía estaba God No las pistolas, en realidad, porque no las usar el problema Creo que el último es el que puedo revivir, eh No me matan ahora, vale no Vale, vale, vale Esta, esta, esta weón Esta no weón, esta, la roja Sois 25, buen trabajo de momento Llega un soldado enemigo El enemigo nos ha expulsado de su red Habéis perdido la ocasión ¡Concha que susto! ¡Concha que susto! ¡Concha que susto! ¡Ven, hay un enemigo! Ah, se me escucha cuando estoy este Se me escucha cuando me estoy Se me escucha cuando me estoy Blaqueando, por eso no sabía Suelten a ese gato ¡Mama! Me he jugado dos kills Ya, tres kills Ya, tres kills, la última Faltaba, dice, no, ya me mataron Ya me mataron O no, me mataron Uy, no sé si tenía otra más, eh Creo que no, creo que ya decía como que El resurgimiento se acabó, creo Dale firma a mi hijo Pero es chino, no se parece a mi Es chino Si tenía, dice Ah, ni cagando, güey ¿Quién te cambió? Gente, tiene que decir como que Si ganas ahí como mil dólares A la verga Ahí cambia la cosa Uy, ¿por qué siempre juego? Fuera broma, sí parece meme Pero realmente juego hasta el pincho Cuando estoy offline O sea, offline Uy, off Off torneo Voy a, de hecho En el próximo torneo que juegue Juegos al pincho Para que, para nivelar La verdad Mano, si ganas subito Te regalan 100 subs Mano, si ganas te darán pene Aparece eso 28 Ta madre Bueno, como les estoy diciendo gente En TikTok me está yendo bien Lo único malo es que Este En TikTok vale ver que te vaya bien A no ser que los puedas este Llevar a YouTube O a Twitch o algo así Pero bueno Igual los videitos Eh, con todo el respeto Se los recomiendo, ¿no? Desde toda la Despojándome de toda humildad Son los mejores videos de Lego Fortnite Más cagado Oye, uno tiene casi 2 millones Estoy muy feliz 1.8 millones Después estuvo Gente, después estuvo Mis problemas Gente, ¿qué tal? Estoy un poco triste Quiero contarles 10.000 Después estuvo 10.000 Gente, ¿qué tal? Quiero hablar con ustedes el día de hoy Fuera de juegos Fuera del personaje Quiero hablar con ustedes Y no sé qué 10.000 visitas Después cosas que no se ven de Lego Fortnite Un millón Ya sabe que les va algo verga Pero tanto El futuro es hoy, ¿oíste? Viejo Mano, ese es un bug visual, dice ¿Cómo así? ¿Qué concha? ¿Qué concha? Tocó volverse main Lego Fortnite Sí, pero tampoco hay mucho que hacer en Lego Fortnite, la verdad Hay pocas cosas, o sea Voy a contar que le saco, este ¿Cómo es? Curiosidades A la llanta No sé A la llanta Curiosidades La TNT de Lego Fortnite 50 curiosidades Puta madre, ¿cómo saca tanto? Atención, tenemos luz verde Preparaos para el despliegue Ya lo quemaron Ya lo quemaron Llevaba 3 días, literalmente Lo peor es que la gente realmente lo sube en todo el lado, weón 5 tips de The Finals Aguantáis con vida hasta que expide el temporizador Os redesplegarán A más puntos Más 2 Voy a ir a Poli Station Voy a ir a Poli Station Yo veo que era acá nomás Enemios desciende en la zona A ver aquí, habla, guano Chabla, guano, está quemando el cerebro, que mierda Hay un huevo, lo puse yo solo, yo mismo, hace un segundo Mi cuarto No, a lo mejor me voy a meter al agua Tick 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 Esto me va a dar, eehh Vale, por ahí hay gente Para cazar, para cazar y los kills, para tener kills. Es su música, wey. ¿Qué pasó, amiguito? ¡Manu! La idea es meter bailes acá, para bajárselos a los bajitos. Para ponerlos en su lugar, obviamente. A ver, vamos para acá pues. Pero este me estaba viendo algo, o alguien, por dicho, por acá. Creo que esta arma está en todos lados, parece. No sé, no sé que baje mucha vida esta arma. Ah, por aquí no puedo ir, wey. Voy a subir, a ver qué fue. ¿Cómo subo acá? Ah, por la escalera. Están disparando, no sé por dónde. Vale, ahí hay uno, eh. Todos los mismos. Vamos. No puedo ir, esto no puedo ir. Una entrega de armamento de camino. Una entrega de armamento de camino. No lo maté, wey. No lo maté, wey. Eso debe haber curado todo, ¿no? La cagué, boludos. Vamos a subir al tren. Lo único bueno de este juego. ¡Hancuncha! No, mames, pero... ¡Hanta madre! Literalmente el mall de San Juan del Origancho. ¡Me cagaron! Era el mismo, ¿no? Me cagó y lo peor que era el mismo. No quiero ir para allá porque hay un muerto de suerte. Mejor me meto a la casa a ver si... Puedo rater un techo. No, mames, ¿está bajando la imagen? Soy yo, no mames. Estas armas de mierda son todos lados. Para que estén todos lados no puede ser tan buena. Llega un soldado enemigo. No, mames. Hay alguien acá, wey. Yo escucho cómo comen. ¿Hola? ¿Me escucharán ellos de todo esto? Opa, me escuchan, wey. ¿Hola? ¿Me escuchan? Está bien raro el Warzone, wey. Estos datos revelan la ubicación de la próxima propagación de gas. Id a descifrarlos al puesto de enlace designado antes de que sea tarde. No puede ser nada, wey. El control está vivo. Está avanzando. No veo a nadie. Lo peor es que cuando vea a alguien... Cuando vea a alguien va a ser un parpadeo. Voy a morir. Concha de su madre. Va a ser literalmente un parpadeo. Es un fusil. No puedo llevarlo porque es el mismo. Puede ser? Otra cosa. Quasi lo mato. Pero del susto. Huay. Contaminación, bomba de contaminación Ok, viene del área, estáis fuera del área Escucho un huevón ya, no sé qué hay alguien cerca Te escucho, pero su micrófono, él siquiera es un jugador Descienden enemigos sobre la zona, cuidado Contrato fallido, objetivo perdido Los relé se deja, me hago eso Hombre, ¿qué me dice? ¡Hola! Liquidación activa, precios de las estaciones de suministros reducidos Objetivo marcado, solicito misión de ataque Recibido, Fenix 2-3 en camino, ataque inminente Ataque inminente No hay nadie, no puede ser Me quiero meter ahora a un campero, por favor Uy, ese se ve got Me quiero meter ahora a un campero, por favor El resurgimiento va a acabar El resurgimiento va a acabar, eso es que cago si muero ¡Ay, no mames! Seguirá tibio Este es un ramo Uy, vos casi me muero Ya que me putea Liquidación concluida, va ajustando precios Marcamos al resto de operadores de ese pelotón Darles caza El gas se acerca La mierda, desarma, wey Enemigo desciende en la zona No, no, no No, 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? Luego No sé por qué le escucho todo Había uno atrás Pues estoy de paranoico Creo que estoy ya de paranoico ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Fue! Resurgimiento finalizado No hay más segundas oportunidades Quedáis 25 Quedamos 25 Descienden enemigos sobre la zona Cuidado ¡Que nada, amigo! ¡Ahora te leo el cruce y la cago! ¡Fuerza! ¡Me equivoqué! ¡No se que lance, huevo! ¡Le lance algo! ¡Donde estábamos peleando! ¡Uy la mamá es el aria! ¡El aria! ¡El aria! ¡El aria! ¡Atentos! ¡Hay una fuga en curso! ¡Uy la concha! ¡Cuantas armas, huevón! ¿Qué es esto? No, 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 no No, 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 no Habrá gente de arriba Hay que ser por el área, ¿no? Podéis llevar la cabeza muy alta, volvemos a casa ¿Qué? WTF, ni siquiera me vino a la cabeza, en ningún momento Dos kills Malapredict dice Más de cuatro, no solo cuatro No sé cómo han hecho, gente Dijiste tres Tomadre Oye, ahora me tocan los top mundiales Cuando soy on-flame me tocan puro noob Bueno, le acabo de matar a uno a cuchillo O mejor uno más, creo Es que el día de hoy no tenía nada planeado Porque realmente salí todo el día ¿Mañana qué? ¿Martes? Gente, ¿verdad? ¿A quién debería invitar en el próximo Preguntados? ¿Dónde voy a losis? Tampoco no quiero ni a losis hoy día Mañana a losis a mí, si quiere Ay El siguiente Preguntados de quién debería ser A mí, a Rey A Papitas A Meika A Elon Musk Ya toca al Rubius Ibai, mano Ibai pide a gritos Aquí no, Ren dice Puede ser, ¿ah? Igualmente, ehm Creo que había puesto un tweet hace tiempo Voy a revisar ese tweet Porque, ehm Primero prefiero invitarlos ya interesados, ¿no? Pero es verdad Pero es verdad Estaría piola Con Shadon Oye, con Shadon estaría piola Ah Bueno, a Bill Gates Eh Papita Santa Inextensible A papas Vale, vale Entonces hay un montón todavía por invitar, la verdad He hecho muy pocos igual He hecho... He hecho unos cuatro, creo, ¿no? No sé Ingeniero versus burro de mierda Oye, verdad, Shadon es ingeniero, weón Qué verga Shadon es ingeniero, weón La cagada La cagada Julio Profe Hoy fuera de huevadas Julio Profe tiene que ser top mundial en preguntados, ¿no? Así top... Uh, no veo en preguntados No mames, es ingeniero de Minecraft Ah, Lana Rhodes Ah, quien invita, se va a quitar 20 subs ¿Cuáles he ganado yo, realmente? Solamente... Eh, dos creo que he ganado Ah, he hecho cinco Porque también hice con Anthony Craft, si no me equivoco También lo hice con Anthony Craft He hecho cinco, entonces Pasa que antes daba 10 subs a los que ganamos Ahora le doy 20, weón La cagé, creo, ahí Ese encima lo hicimos y borracha Estábamos chupando Estábamos en un chup y hicimos el preguntados Revisad las armas y el equipo Queda poco para el despliegue Aprovechen para practicar tiro al blanco Aprovechen Ay, ¿cómo los muteo estos meses? ¿Quieres especial? Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Ah Vale, vale, ya tengo ahí unos nombres, gente Y vamos a ver si mañana hacemos el datapack Ya hacemos algo más este... más peor Lo maté, no... no me mueves Gente, pasen por Telegram, lo hice con Craft El preguntado, ¿qué te has subido de YouTube? ¿Qué te has subido de YouTube? Pasean por Telegram Se acabó el recreo. Preparados para un despliegue real Cualquier cosa que me relaciona con Telegram parece porno O sea, no puedo decir O sea, nunca voy a decir así como Buena mía, me pasas tu Whatsapp Menos aún voy a decir ¿Pasas Telegram? A madre, parece que estoy subiendo tu pack de frente Un rato en Telegram para ver los videos de los miembros Para miembros Bueno, eso puede ser Resurgimiento Sobrevive al temporizador para redesplegarte Consigue puntos para declarar la cuenta atrás Padre, ¿qué te van a buscar? Bueno, ahora no sé si se habrán puesto apuesta Abierto apuesta Por favor Enemigo Desciende La zona Pero eso Si Si Necesito Me muevo aquí Ok Me muevo aquí Espérrate Ah, esto es un fusil, soy un huevon Vale, con este di peor Vale, igual ya que me voy a acercar Voy para otro lado porque ya se espera que vaya por ahí supongo Si lo mataron, huevon, si no fui yo Hay alguien aquí dentro, creo Concha, concha, concha Lo mataron, lo enfriaron Va pesado Porque tengo un montón de balas, así que vale Desciende el enemigo sobre la zona Como subo, como, no puedo subir, no puedo subir Acaban de matar a alguien literalmente aca, huevon Uy, huevon, mate a dos Quien chucha soy Baja confirmada Hemos localizado al resto Encima, dos que están enfrentando entre ellos Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico ¿Cómo me quito el casco? ¿Puedo quitarme el casco y poder usarlo después? Está horrendo el casco Se ve bien, se ve bien, feo puta Chucha Chucha Baja confirmada Hemos localizado al resto Más bot, líder ¿Pero por qué no puedo hacer este? Espera Una entrega de armamento de camino Recibido Ataque de mortero acercándose Nos infiltramos en la red del enemigo Localizad sus puestos de enlace Y descargad los datos antes de que nos bloqueen el acceso Ataque me hagan doble, huevon Ese es el Michael, me he quedado en un huevon de esas, ¿no? Esta madre, había otro huevon ahí, concha subida ¡Dámenlo! Puta ¿Ah, eso es cachero? Ah, no, pensé que le iba a revivir Puta, que salado Vuelves al combate A por ellos ¡Cucha! Puta, estaba acá No te pases de pendejo Ni comando Solo la oportunidad de mejorar Cinco kills Cuando no había puesto Lleva más cinco kills Ya perdí, ¿no? Sí, ya perdí